Partieron Dos cuerpos En el sexto Por el lado interior Viene quedando Gertrudis En el séptimo por fuera A pescueso Y pasa al quinto lugar Rogatún Sexta queda Amor de Belletera Séptima Gertrudis En el octavo es Prima Novena por fuera Llena de fuego Décima Dona Prima Por los palos Un décima Tequila Margarita Dos cuerpos Última quedó a tres Mi Biscochito Comienzan a girar la curva Entran a tierra derecha Puerta de Cristal Pasó al primer lugar Segunda queda Plaza de Indias A un cuerpo por el lado interior Tercera María de Colombres En el cuarto por fuera Caramba Quinta más abierta Rogatún En el sexto Por el centro Amor de Belletera En los cuatrocientos Puerta de Cristal Sigue en la delantera Segunda Plaza de Indias Tercera Amor de Belletera Por fuera En el cuarto María de Colombres Quinta por fuera Se ubicó Caramba A corta distancia Por el lado interior Plaza de Indias Plaza de Indias Pasó al primer lugar Segunda puerta Tercera 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 Por fuera Amor de Belletera Pasa al segundo Por el lado Entre otra María de Colombres Por fuera Amor de Belletera Va pasando al primer lugar Con pescuito Sobre Plaza de Indias Por el lado interior Esta reacción A dos casi cuartas Llega entre ambas Tercera María de Colombres Cuarta puerta Quinta Cristal Quinta Rocatún Sexta Dona Prima El Cetio para Llena De Fuego Más atrás llegan Gertrudis Es Prima Últimas ubicaciones Para Mi Bezcochito Dona Penúltima Caramba Y en el último lugar Queda Tequila De Fuego